En el siglo XIX, los estados mayores europeos habían desarrollado la ciencia de la guerra, una estricta disciplina que debía llevarlos a la victoria. Se habían basado en Klausewitz y su libro de la guerra. Los alemanes habían aplicado sus doctrinas consiguiendo vencer a Austria en el 1866 y a Francia en el 1871. A comienzos del siglo XX sonaban tambores de guerra en Europa y todos los generales creían en la guerra de maniobras, acciones contundentes y movimientos rápidos, ignorando los últimos avances tecnológicos, la ametralladora y los proyectiles de fragmentación que favorecían a la guerra defensiva. Como decía, todos los ejércitos tenían sus planes infalibles, pero los alemanes estaban convencidos de que el suyo era el mejor. El jefe del estado mayor, von Schlieffen, estaba preocupado por la posibilidad de una guerra de dos frentes. Si Alemania entraba en guerra a la vez con Francia y Rusia, sería cuestión de tiempo que cayera Berlín. De ahí surge la idea del Plan Schlieffen. Francia esperaría un ataque desde la frontera alemana, por lo que ellos atacarían a través de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que en principio son países neutrales, pero eso a ellos les importa bien poco. Después de estos tres países debería caer París, todo ello en 42 días, para poder volcar todo el ejército alemán hacia el frente ruso. Los alemanes habían heredado el belicismo prusiano, comenzó siendo un ejército para un pueblo y ahora se ha convertido en un pueblo para un ejército. El mariscal Schlieffen murió un año antes de comenzar la guerra con 79 años, lo que le ahorró ver el desastroso desarrollo de un plan que sobre el papel parecía bueno. Schlieffen hizo su plan para demostrar al Kaiser que con 20 divisiones más, Alemania podía ganar la siguiente guerra que ya se veía venir por las tensiones internacionales. El fallo del plan Schlieffen radica en no contemplar una derrota, ya que el mariscal no había planeado una alternativa y es que de haberlo hecho, habría expresado desconfianza en la idea principal, algo inadmisible para un general prusiano. Esa falta de flexibilidad por la que sus vecinos llaman a los alemanes cabezas cuadradas. Además, tras la muerte del general, su sucesor, Moltke, modificó el plan. Decidió que en vez de centrar todo el ejército en tomar París, medio millón de hombres, casi un tercio del ejército, aguantaría en la frontera con Rusia. Un cambio que pudo cambiar la historia para siempre. Los franceses tampoco eran más avispados, querían tener la iniciativa de la guerra desde el comienzo. Tomar Alsacia y Lorena, que habían tenido que ser cedidas tras la unificación alemana del 1871, y avanzar hasta Berlín. Ya en agosto de 1914, con la guerra empezada, Alemania incomunicó el pequeño ejército de Luxemburgo y tomó el microestado sin pegar un tiro. Después enviaron un ultimátum a Bélgica. Tenían 12 horas para rendirse y dejar paso al ejército alemán. El rey belga, Alberto I, primo del Kaiser, al igual que los reyes de Inglaterra y Rusia, llamó a un gabinete de crisis. Los belgas cuentan con seis divisiones frente a las 34 alemanas. Los ministros lo tienen claro. Ellos no van a ir a la guerra. Así que ¿por qué no? El ejército de Flandes y Balonia dinamitó puentes y túneles. Francia, con 36 millones de habitantes, no tiene nada que hacer frente a los 67 millones de Alemania. Por eso se aliaron con Rusia, que ayudaron a los franceses construyendo ferrocarriles y modernizando su ejército. Cuando Alemania declara la guerra a Bélgica, Inglaterra se la declaró a Alemania escudándose en la invasión de un país neutral. Pero realmente, la industria de los teutones amenazaba con controlar el mercado mundial y algo más preocupante aún, el rearme naval amenazaba la hegemonía marítima del imperio británico. Los alemanes habían preparado los ferrocarriles para abastecer a cientos de miles de hombres. Los belgas se refugiaban en 12 fortalezas alrededor de Lieja, que según el plan debía caer en unos 3 días. Sin embargo, los fuertes resistieron 10 días. Los alemanes esperaban que con la caída de Lieja, los belgas no podrían resistir mucho más. Pero vaya si lo hicieron. El kaiser ordenó bombardear Bruselas con los dirigibles. Mataron a 9 civiles, pero las salchichas voladoras causaban más curiosidad que terror. La infantería germana tenía que avanzar campo a través, puesto que las carreteras estaban completamente obstruidas por civiles que huían del frente. El estado mayor se desespera. Cada soldado debería ser capaz de recorrer 40 kilómetros diarios cargados con 30 kilos de material, pero el plan se había calculado con las capacidades de hombres jóvenes de maniobras en terreno seguro y avanzando tranquilamente. En territorio enemigo y con reservistas que componen el grueso de los hombres, la tropa recorría 25 kilómetros diarios como mucho. La bronca recorrió toda la cadena de mando, llegando a los suboficiales que, como no tenían rango inferior al que fastidiar, pidieron mayor esfuerzo a la tropa. La tropa, a su vez, descargaba el descontento en la población, arrasando aldeas, saqueando mansiones y violando mujeres. A esto se suman los fusilamientos y represalias a saboteadores y francotiradores, destacando una enfermera inglesa que fue fusilada por organizar una red de escape de prisioneros. Hubo cientos de historias falsas en la propaganda de los aliados, que pintaban a los alemanes como bárbaros que mutilaban a todos los civiles que encontraban. Que estas historias fueran falsas no quita que mataran a unos 5.000 civiles tan solo en Bélgica. Los belgas declararon Bruselas ciudad abierta para evitar la destrucción. Los alemanes entraron sin pegar un tiro. Los ingleses desembarcaron 5 divisiones y tomaron posiciones defensivas en el núcleo industrial de Mons. Los alemanes se confían y lanzan un ataque frontal, que rápidamente se convierte en una carnicería por los fogueados tiradores británicos. Ningún ejército de la época se entrenaba tanto. Los fusileros ingleses tenían un minuto en el campo de maniobras para hacer 15 blancos con objetivos del tamaño de una tapa de alcantarilla a 260 metros. Mientras Alemania arrasaba a Bélgica, Francia no había estado quieta. Los estrategas habían diseñado la ofensiva outrance, es decir, la ofensiva total. Los franceses creían poder compensar la inferioridad numérica con su heroísmo y sus imparables cargas a bayoneta calada, que tan eficaces se habían demostrado con Napoleón. Lo cierto es que ya hacía casi 100 años de la muerte del emperador francés y durante la Primera Guerra Mundial, tan solo el 0,3% de las bajas fueron por bayoneta, ya que los fusiles y ametralladoras dominaban la llanura y en el cuerpo a cuerpo se usaban los cuchillos cortos, las mazas serradas y las palas filosas. El Plan 17 resultó no ser tan buena idea. Al parecer en las academias francesas se decía que los alemanes temían las cargas de bayoneta. Los galos avanzaron hasta las afueras de Metz y Estrasburgo, donde encontraron potentes ametralladoras que disparaban 500 balas por minuto y eran capaces de partir un cuerpo en dos. Además, la artillería disparaba granadas de fragmentación a cierta altura, rociando balines de plomo que podían provocar el coma, convulsiones y en última instancia la muerte. En 20 días cayeron 300.000 franceses y el ataque quedó detenido. Los alemanes avanzan ya por suelo francés. 120.000 británicos han sido transportados al frente. A falta de camiones se usaron autobuses londinenses. Los exhaustos alemanes están tan solo a 100 kilómetros de París, pero los franceses, al haber fracasado en su ofensiva, trasladan las reservas para defender la capital. La mitad de la población abandona la ciudad por todos los medios, en coche, carro e incluso a pie. El gobierno se trasladó a Burdeos y quemó todos los archivos. En París se pone al general Galieny al mando de la defensa, enfrente el heredero del trono alemán, ahora comandando el quinto ejército. Según el plan, la tropa debía descender pegada al mar y dando un gran rodeo atacar París desde el sur, donde las defensas son prácticamente inexistentes. Pero los rusos se han movilizado antes de lo previsto y ya están presionando por todo el frente. El general von Klaak decide dejarse de tantos rodeos y dar el golpe definitivo a la guerra atacando París. Los alemanes llegaron a 35 kilómetros de París, pero un oficial cometió un error fatal. Se equivocó de carretera y fue directo contra las líneas francesas, ofreciéndoles en bandeja de plata los documentos, mapas y partes que detallaban el plan operacional. El general francés descubrió rápidamente que los alemanes avanzaban hacia París al coste de dejar descubierto su flanco derecho. La brecha de 50 kilómetros entre dos cuerpos de ejército fue penetrada inmediatamente por franceses e ingleses. El general germano comprende que debe dar marcha atrás para evitar un desastre histórico y ordena una prudente retirada tras el río Aisne. Los generales alemanes no conocen la derrota y continúan la guerra de dos frentes, que era justo lo que quería evitar Sklieffen. El kaiser relevó a Moltke, el jefe del Estado Mayor, por Erik von Falkenhayn, que se ciña al plan de Sklieffen rodear al enemigo desde el norte, pero ya era demasiado tarde. Había empezado la guerra de trincheras. ¡Suscríbete al canal!